Alex, por favor, ¿nos puedes contar un poco qué hacéis aquí en el Open Bank Sabadell? Bueno, la organización del Open Bank Sabadell, el Tenis Barcelona, nos ha invitado ya por tercer año a participar del tenis. Nuestra ONG de Raquetas sin Fronteras es una ONG encaminada a escolarizar niños en todo el mundo a través del deporte y sobre todo en África, que es el Sport Solidar Internacional, que nos ampara, que nos permite elevar todo lo que es el material deportivo a los puntos de destino con personas implicadas en los empresarios, personas vinculadas a estos países, a la ONG, a la ONG, a muchos países, sobre todo de África, que lo que hacen es recibir este material y entonces en los propios cooperantes, en los propios colegios, lo que hacen este material es un gancho, un aliciente para que todos los niños vayan a estudiar, estudien. Entonces el deporte es divertido para ellos, estamos dentro de todos los deportes, sobre todo el fútbol, porque es el que ellos ven por televisión preferentemente, pero tenis estamos buscando, estamos teniendo nuestro espacio y cada vez más grande y la raqueta, la pelota, les entusiasma y aunque no podemos hacer pistas de tenis todavía, sí que estamos adaptando los espacios que tienen a través de cuerdas entre dos árboles y que les permite poder jugar e entretenerse, los menos futboleros, por decir de alguna manera. De alguna manera, nuestro espacio aquí es eso, recaudar a través de pequeñas colaboraciones que hace la gente, entre las personas que asisten a este gran evento y también a unas pulseras solidarias, el material que es atractivo para una parte de este dinero para para el ser. ¿Desde cuándo existen raquetas y proteínas? Desde hace seis años, primero se constituyó, pero faltó esa dinámica, y esa dinámica pues a través de Nuna, de Karma, de un montón de gente voluntaria, hemos permitido estar en los eventos voluntariamente y para poder presentar esta ONG a toda la que es la sociedad, y bueno, el tenis, que es Raquetas y Fronteras, no soy tenis preferentemente, porque ahora en el Gólogo y en la semana pasada estuvimos también en otros eventos, pero que este es el mío estrella porque es el que más gente viene y más gente lo puede conocer. Pero tú, Félix, habías jugado a tenis. Soy jugador todavía, ¿eh? De verano, sí, sí, realmente me gusta mucho, creo que el tenés un juego para toda la vida, si la salud media te lo permite, pero sí, sí, yo soy de Sabadell, y de alguna era pues soy jugador del Centro de Saballes y ahí nos dedicamos, y me dedico a esto, a la enseñanza del Félix. Por eso tengo mucha ilusión porque puede jugar a tenis todo el mundo, y a través de esta ONG también podemos llegar a sitios que si no, no lo conocerían tanto. Desde, has hablado de África, pero ¿en qué países o en qué...? Preferiblemente, bueno, aparte de Berú, Sierra Leona, Angola, Córdoba, Senegal, Córdoba... Esto es seguro, además el responsable, por supuesto, es el senador José Maldonado, que es un apasionado del deporte porque está en la Secretaría General de la Esport y aparte también está vinculado al Senado, es el senador, es el responsable de la Comisión de Deportes del Senado, que hace que todos los contactos a través mundial, a través mundial, pues son muy importantes, y es la manera de conocer gente en estos países que puedan hacer llegar el material a su destino, que es lo que a veces cuesta. Creo que te doy 10 euros, ¿qué podemos...? ¿Colaboramos con 10 euros o no es suficiente? Es suficiente, sí, está. Vale, claro, ¿qué me quieres? Vale, para ti mamá. Tomo... Tenemos las pulseras... Tenemos las pulseras... Lo que te parezca, ya está. Así colaboramos nosotros también. Venga, nos damos nuestros regalos solidarios. Muy bien, muchas gracias. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!